Porque atención, Venezuela a un paso de perder Zitgo, una catástrofe económica para el país en víspera de las elecciones. Dice que un tribunal de Estados Unidos deniega los argumentos de Maduro para recuperar la empresa petrolera, que manejó mal el chavismo y después la oposición, y abre un periodo de recepción de ofertas para saldar una deuda, atención, de 21.000 millones de dólares. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido compañero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches y un gran placer estar de nuevo con ustedes. Cuéntenos esto de qué es Zitgo. Bueno, a principios de los 90, PDVSA compró una empresa refinadora de Estados Unidos, la cual tenía también casi 5.000 estaciones de servicio. Eso fue una compra estratégica muy buena para la Venezuela democrática, ya que, como ustedes saben, el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, donde el 90% de las compras eran hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene las refinerías hechas a medida para el petróleo venezolano a través de muchos años. De manera que esta compra prácticamente era poner la empresa PDVSA desde aguas arriba a aguas abajo. O sea, produce petróleo, refina el petróleo y vende todos los derivados del petróleo, como gasolina, gasoil, fuel oil, etc. Esa empresa funcionaba bien en democracia cuando Chávez llegó al poder. Como todos ustedes saben, comenzó a robar, entre paréntesis, expropiar a empresas, entre las cuales estaban los contratos ganar-ganar que tenía la Venezuela democrática con ExxonMobil y ConocoPhillips y otras empresas multinacionales petroleras, así como la CristalEc, que estaba explotando unas minas de oro asociadas con el gobierno de Venezuela de esa época, y las expropió. Al expropiarla, crea un proceso judicial de demanda de estas empresas que fueron robadas, donde ese proceso, esas expropiaciones fueron desde el 2008 o 2009, ese proceso se ha alargado y todos los acreedores, producto de estos robos y expropiaciones de Chávez, están poniéndole el ojo a CITCO, que se estima que tiene un valor de 11 mil millones de dólares. De manera que CITCO, la oposición la había protegido, la oposición con la Asamblea del 2015, cuando se eligió el gobierno interino, el gobierno de Estados Unidos pasa de CITCO al gobierno interino, y el gobierno interino interpuso algunas medidas de protección. Pero ya que el gobierno interino se desvaneció, y Maduro como dictador sigue en el poder, las empresas acreedoras sacaron sus garras, y por la vía legal tratan de recuperar parte de lo perdido, porque no van a recuperar todo, las procesiones fueron miles de millones de dólares, van a tratar de recuperarlas a través de CITCO, de manera que si la justicia de Estados Unidos aprueba esto, se van a repartir CITCO y saldrá una subasta y la venderán, o se asociarán con ella, lo que vayan a ser los acreedores. Pero debo decir, debo aclarar, que culpa de esta situación fue de Chávez, porque pensaba un dictador omnipotente que no le hacía caso a las leyes internacionales y a la seguridad jurídica de esta empresa, y las expropió. Y entonces estamos pagando las consecuencias, y las futuras generaciones de los venezolanos van a pagar las consecuencias, porque CITCO, como digo, fue una asociación estratégica excelente y óptima, porque desde aguas arriba con el petróleo hasta aguas abajo con los derivados del petróleo, tenía toda la cadena de producción y refinación. Don Carlos, quiero continuar con Maduro, porque dice Maduro que Venezuela tiene que ordenar la minería en un concepto ecológico. Lo cierto es que es que donde hay un país comunista hablan mucho de ecología, pero el desastre ecológico que está produciendo Maduro con la minería en Venezuela es brutal. Cuéntenos usted lo que está pasando, don Carlos. Sí, eso es una anarquía, y prácticamente se benefician los secuaces y aliados del régimen de Maduro, y eso es una expropiación de los recursos naturales sin control. Por eso es que a Chávez le interesaba sacar a todas esas empresas mineras transnacionales que siguen algún orden lógico, y en Venezuela tenía, por ejemplo, Cristalex, la vuelvo a repetir, tenía una asociación estratégica con el Estado, producía los dividendos para el Estado, y ellos producían sus dividendos. Pero Cristalex, por ejemplo, era una empresa que respetaba mucho el ambiente. Pero hoy en día, en el sur de Venezuela, en la Guayana venezolana, que es donde están los tepulles, una zona muy rica, de todo tipo de minerales, eso es una anarquía total, y, por supuesto, esa zona está sufriendo porque emplean el mercurio, lavan el terreno con chorros de agua fuerte y van desforestando prácticamente, y eso es una anarquía de producción, de los cuales tengo la información que Delsi Rodríguez y su hermano son uno de los asociados de muchas de esas minerías que están allá, y, por supuesto, Maduro y su mujer Silvia Flores. Le quería preguntar, ya que hablamos de minería, se ha hablado mucho de la famosa mina de oro de Zapatero. ¿Usted sabe algo de esto, don Carlos? Bueno, lo que he oído son los rumores, pero la tendencia es que es así, porque todo el que ayuda al régimen de Maduro tiene un objetivo financiero y es posible, pero, como le digo, solamente son rumores, pero es que esos rumores, con el caso de Maduro, tienden a ser verdad. Pues, don Carlos Molina Tamaño, como siempre, un placer tenerle aquí en el programa América Directo. Cuídese mucho. Mucho gusto y un gran abrazo. Gracias.